Pedro Sánchez ha ido a hacerse un masaje hoy con Ángels Barceló en la SER y de lo más destacado, posiblemente la función de esta entrevista podría ser anticipar a la población la posibilidad, eventualidad, de que haya un giro en el caso de su esposa, de Begoña Gómez, por la que posiblemente siquiera vaya a prestar declaración el viernes, dentro de cuatro días, ante el juez. ¿Es posible que Begoña Gómez finalmente se libere de todo esto? Pues Pedro Sánchez ha dicho que están esperando una respuesta por parte del juez. ¿Pero respuesta a qué pregunta? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque tal vez a través de una parte de sus declaraciones vamos entendiendo por qué él ha querido hacerse esta entrevista precisamente hoy, esta semana, el lunes, de una semana que terminaría con una posible declaración por parte de su mujer ante el juez. ¿Pero realmente será así o va a cambiar algo de aquí al viernes? Vamos a verlo en este vídeo. Vamos allá. Así es, Pedro Sánchez ha lanzado una galletita que son como esos easter eggs que lanza Taylor Swift para que sus Swifties, sus fans, vayan hilando, vayan conceptualmente comprendiendo el hilo lógico que está detrás de algunas canciones, de algunos conceptos. Y quién sabe, tal vez, esta entrevista de hoy en la SER, día lunes, 1 de julio, lunes de una semana que tendría que terminar con las declaraciones de Begoña Gómez. ¿Y si no terminara con las declaraciones de Begoña Gómez y viésemos a Pedro Sánchez el viernes tan tranquilo, tan contento, incluso presenciando el partido de la selección española? ¿Crees que no? Venga, vamos a iniciar a ver por qué intuyo que puede ocurrir algo. Algo puede dar un giro por el que posiblemente Begoña Gómez no vaya a prestar declaración. Por estas palabras de Pedro Sánchez. Y ahora mismo, mi esposa ha presentado varios recursos, aún por responder, sobre cuáles son los motivos por los cuales se le cita el próximo viernes. Y estamos a la espera. Fíjate, estamos a la espera. Eso significa que algo puede suceder. Yo creo que aquí posiblemente ha adelantado lo que pueda ser un giro de guión de aquí al viernes. Y ahora vamos a ver por qué intuyo de que Pedro Sánchez vaya a transmitir una idea de total normalidad el viernes. Es porque en la última parte de la entrevista, en la última, última parte, ocurrió esto. Y ahora ya ha sido una última cosa. ¿Vio el partido de España ayer? Yo vi el partido de España, disfruté. Y fíjese, yo creo que al final, como todo en la vida, lo que se vio fue un equipo que tiene garra, que tiene carácter, que empezó perdiendo y que al final metió cuatro goles. Así que a ver si el viernes nos dan otra alegría. ¿Va a ir a verles? Bueno, tengo que verlo un poco con el equipo, pero efectivamente, para mí sería un lujo el poder disfrutar en directo en Alemania de ese partido entre España y Alemania. Ya sabe que, en fin, creo que tenemos muy buenos jugadores y que creo que podemos aspirar al campeonato. Yo sí lo veo y creo además en que ayer vimos una selección que le dio la vuelta a un marcador adverso y que demostró con contundencia la calidad que tiene. Fíjate cómo se sonríe, fíjate cómo se sonríe, Pedro Sánchez, cuando habla de la selección. Mira, mira qué carita que pone. Está contento, le ha salido bien el masaje. ¿Quién sabe? Tal vez el viernes llenan de combustible el Falcon y a Stuttgart, que es donde se juega el partido contra Alemania. ¿Quién sabe? Incluso viendo a Begoña ahí, tras haber prestado declaración o sin haberla prestado. ¿Quién sabe? Lo veremos y lo descubriremos este viernes. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad leyendo entre líneas el lenguaje verbal, no verbal de las personas para ver qué es congruente. Porque dónde está la congruencia está el patrón conductual y, por tanto, está la mejor forma de convertir en previsible una decisión, un comportamiento de una persona. Y ojalá todo esto que aprendas te lo lleves a tu vida personal para también aplicarlo con las personas a tu alrededor. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.